Muy buenas tardes con todos. Realmente yo muy agradecida y contenta por este premio. Realmente no es mi primera investigación, vengo investigando desde hace muchos años y realmente comprometida para el próximo año también para seguir participando en algunas investigaciones referidas al tema del sector de la micro y pequeña empresa. Muchas gracias, muchas gracias.